El día de hoy está con nosotros, Procurio Jackson. El día de hoy está con nosotros, Procurio Jackson, Procurio Jackson, Procurio Jackson, Procurio Jackson. El día de hoy está con nosotros, Procurio Jackson, Procurio Jackson. El día de hoy está con nosotros, Procurio Jackson. El día de hoy está con nosotros, Procurio Jackson. Y dije, ¿verdad, eh? Pues en Garibaldi los maniachis corren a Notarubo, para allá y para acá, para allá y para acá. También me mandaban. Y bueno, la mamá no me gustó, no me gustó mucho. Y no me gustó vivir en Garibaldi, así que dije yo, me voy a cambiar para un lugar más mejor. Soy malo, pero me dijo. Y le fui a donde se imaginan. A Lomas, a Lomas frejados de la lagunia. A Lomas frejados de la lagunia, por acá, vendiendo los peculiados. A Lomas frejados de la lagunia, me daba mucha hambre. ¡Mucha! Había un jardín por allí, y yo no tenía que comer, pues a paso. Ahí donde ven, agarren un jardín y hasta la paso, hasta la paso, paso. Pues me ve un señor, de un carro muy bonito, que para, fíjate que pensé que buena gente, ¿no? Y me dijo, ¿cómo se llama? ¡Mantilorio, ya está la vez! ¿Quieres saber? Y yo, pues sí, me dio, para paso. ¿Sí? ¿Se vende? Vamos a comer en el carro. Y así, un carro bien bonito, muy bonito. Y yo soy productor de Sabadazo. Ay, gracias, señor. ¡Qué bueno es usted! Me va a comer en su carro. Me pongo a besar la mano. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! Y se me hagan la vez. Pero mi casa te va a encantar, Mantilorio. Y yo, ¿por qué? Porque el paso mire como un metro y medio. Así. Cuando el auto cual es el mechito. Y ella, ¿sabes? Otra cosa que es verdad. Yo estoy enamorado y vine a ver la persona. Vete, salen aquí, ¿sabes a quién? Ni se imagina. ¿Qué? Voy, voy, voy. No me presionen. A Pamela, voy sobre ella. Y de mujeres yo conozco mucho. Saben hacer es cuántas veces al día, dicen la verdad a las mujeres. ¿Cuántas? Dos, mamá. Unas cuando se levantan y unas cuando se acuestan. Cuando se levantan, necesitas, mujer. Cuando se levantan, se ven al espejo y dicen, ¡Ay! Amanecí como araña pintada. Y cuando se acuestan, dicen, ¡Sí! Se me fue el día y no hice nada, nada, nada. ¿Cómo? No quiero ir a la casa. ¿Qué? ¿Y por eso? Me podría dar un consejo como... Madre mía, ya en la tristeza de muchas de mujeres, les voy a decir algo. Por favor, pongan... Mira, como los... Les equivocan los paisanos. Como tienes casada, soltera, viuda, ¿o qué? Por favor, muchachos, pongan teleteros. No, pero ni más que hay teleteros. Soy soltera, soy casada, soy viuda. ¡No! Pongan teleteros disimulados. Como si fueran casas, diaglenos, los de teleteros que te van a vender. Y así, los hombres ya están, que son teleteras casadas. Por ejemplo, ¿cómo le pondríamos a una quinceañera? Lo han acercado, lo han acercado por vida privada. A una, a una que ya está, a una casadea, próxima inauguración. A una divorciada, cerrada por reparación. A una viuda, cerrada por depulsión. Próxima día, casada. Y a una vieja, pero muy vieja, se regala cascamos. No, 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 no. No, 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 no.